La cifra de robo y hurto de vehículos es un tema que ha puesto en alerta a la policía, pues han aumentado considerablemente en los últimos meses. De las 4 de la tarde hasta como a las 10 de la noche. En esa franja es donde más se nos da el robo y hurto de vehículos. Hemos capturado a los sujetos que van con el vehículo robado, se les ha hecho un cerco, un bloqueo y se han capturado y nuestra sorpresa ha sido que han sido sujetos de diferentes pandillas. Según el jefe de la unidad de emergencias del 9-11, han identificado algunos puntos del área metropolitana donde más se cometen estos hechos delictivos. Por ejemplo, la calle San Antonio Abad, la 29 calle Poniente, Parque El Roble, la Colonia San Luis, el Boulevard Constitución y la 25 Avenida Sur. Al llegar usted a ese lugar y se imagina que el robo en su carro, usted va a ver una gran facilidad de ruta de escape. Puede correr o puede huir hacia Mexicano, Ciudad Delgado, incluso puede salir hacia Popa, hacia Soyapango. Para muestra, un botón. Don Jorge ha sido víctima de hurto dos veces. Las dos veces que me la robaron fue ahí en la parquea donde está el hospital Rosales. Yo estaba parado esperando que podé entrar cuando vi que pasó un vehículo manejándole al caballero. Y él le iba a un sobrino, mira, vamos, sigámoslo. Según la policía, otro de los lugares más asediados por la delincuencia son los alrededores de la Universidad Nacional. Pues en lo que va del mes, aquí ya se reportan 10 vehículos hurtados y 4 robados. Situación que preocupa a los automovilistas. La mayoría de los vehículos robados o hurtados son utilizados para cometer hechos delictivos. Algunos han sido intervenidos por la policía. Lamentablemente en homicidios hay privaciones de libertad de otras personas, ¿verdad? Y algunos lo utilizan para asaltos. ¿Pero cómo evitar ser víctima de la delincuencia? Que las personas se hagan acompañar de otra persona más, que no vayan solos. Segundo, que si es objeto de un hecho delictivo que no oponga resistencia. Recuerde que son cosas materiales, pueda que se lo debe el carro todavía, pero puede reponerse, pero la vida no. Evitar hablar por teléfono en los altos o mientras se encuentra estacionado es otra de las recomendaciones de la policía. En San Salvador, con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias, 4 Visión.